Yo voy por ti en el rumbo y en cada segundo me voy de este rumbo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un aviso Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti La música es la como son, los novios, Betty y José Solo sin ti Ahora voy por ti en el rumbo y en cada segundo me voy de este rumbo